¿Qué tal fanáticos del Ascenso? Somos Fútbol de Ascenso y en el video de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la irrupción de las nuevas caras dentro de la selección argentina. Así que, sin nada más que decir, comenzamos. Luego de ver estos últimos partidos de la selección argentina, tanto en eliminatorias como en los comienzos de la Copa América, podemos sacar varias conclusiones de los jugadores que han llegado últimamente a nuestra selección. Estamos hablando de jugadores que quizás no estaban dentro de la consideración de Scaloni, pero su buen presente y su gran proyección de cara al futuro hacen que tengan mucha más participación dentro de lo que podría llegar a ser la selección argentina en el futuro. Jugadores rápidos, habilidosos y hasta algún que otro MVP de la temporada son los jugadores que han llegado nuevos a esta selección. Estamos hablando de jugadores que han renovado mucho algunas líneas en las que la selección argentina le costaba y muchísimo. Esto dijo Scaloni cuando le preguntaron sobre Emiliano Martínez y Cuti Romero, quienes iban a debutar con la selección argentina en el primer partido. Desde que estamos acá, le dimos un montón de oportunidades a los chicos. Lógicamente es el sueño de cualquier jugador. Hay que tomarlo de forma natural y disfrutarlo. Tienen que sacarse ese peso porque es solo un partido de fútbol. El jugador tiene que saber que hay infinidades de cosas más importantes que un partido. Tienen que hacer lo mejor que saben hacer. Son jugadores interesantes y que nos pueden aportar cosas. Que lo disfruten porque les va a quedar para siempre. Y cuando le preguntaron por Cuti Romero, que ya había sido galardonado como el MVP de la temporada en la Serie A italiana, dijo lo siguiente. Creemos que ha hecho una temporada muy buena. No pudo estar con nosotros porque la anterior convocatoria no se jugó, sino estaba adentro. Nos hubiese gustado contar con él en algún partido amistoso. Lo que hemos visto en las pruebas nos dejó conformes. Es el momento para que juegue y demuestre. Tiene toda nuestra confianza. Es un chico espectacular con unas condiciones para estar muchos años acá y que ojalá que sea así. Y de esa manera Scaldoni remarcaba la importancia de los jugadores que empezaban o empiezan a ser mucho más importante dentro de esta selección. Estamos hablando del caso también de Milano Martínez. Arquero titular dentro de la Aston Villa. Donde jugó todos los partidos de la Premier League. Donde jugó una temporada muy, muy buena. Muy sobresaliente teniendo en cuenta al equipo donde él se encontraba. Estamos hablando de probablemente uno de los mejores arqueros de la Premier League en este último tiempo. También comparándolo con los arqueros que venían de ser o de pelear la titularidad dentro de la selección argentina. Que en este caso eran tanto Armani como Andrada. En este caso, Milano Martínez, en cuestión de números, es muy sobresaliente. Aparte por ya una cuestión del juego de que es un jugador muy, muy seguro a la hora de salir en los corners. A la hora de salir en la pilota parada. Que quizás eso es lo que más le costaba a Armani. Lo veíamos muchas veces dudar en cuanto a los centros, en cuanto a los corners. En los que no sabía si salir o no. Y finalmente casi siempre no terminaba saliendo. Lo cual nos dejaba en una posición bastante de duda. Quizás dentro de lo que era el arco de la selección argentina. Teniendo en cuenta que muchas veces quedaba a mitad de camino a Armani. Cuando le tocaba salir a cortar el centro o a cortar la jugada de peligro. También para hablar un poco sobre Kuti Romero. Es un jugador que ha revolucionado lo que era la selección argentina desde el punto de la defensa. Fue justamente un punto al que a la selección le costaba bastante. Veníamos de ver muy seguido a Martínez Cuarta junto a Tamendi. Si bien Martínez Cuarta en los primeros cuatro partidos que jugó de eliminatorias no lo hizo nada mal. Después cuando se empezó a destacar mucho más Kuti Romero. Y le tocó jugar con Martínez Cuarta al costado. Se notó muchísimo la diferencia de juego entre los dos. Un jugador que duda bastante. Estoy hablando de Martínez Cuarta. Un jugador que duda bastante. Le cuesta salir a veces. El tackling necesario. Que también es algo que se vio quizás mucho menos en los primeros cuatro partidos que jugó con la selección. Pero que a la larga se podría intensificar bastante. Y hacer o complicar a la selección argentina de cara al futuro. Teniendo en cuenta también lo que fue Otamendi dentro de la selección argentina. Que por más de ese penal contra Colombia. Yo creo que hizo partidos bastante bastante buenos. En el último contra Paraguay no estuvo. Terminó jugando Germán Pesela que tampoco lo hizo nada mal. Pero bueno dentro de todo. Hoy por hoy ya tenemos muy muy marcados. Los dos defensores centrales que pretende Scaloni que sean los ejes principales. Estamos hablando de Cristian Romero y Nicolás Otamendi. Que lamentablemente por más de que a algunos les guste más Lisandro Martínez. Como es mi caso. Yo creo que hoy por hoy Scaloni prefiere mucho más a Nicolás Otamendi. Porque es un jugador que viene desde que él está como técnico. Dentro de lo que es la selección argentina. Por algo es que lo está teniendo tanto en cuenta. Y no lo está teniendo tanto en cuenta Lisandro Martínez. Otro de estos casos es Nahuel Molina. Un jugador que principalmente no se destacó mucho al principio de la temporada con el Udinese. Pero que partido a partido cuando le ha tocado entrar lo ha hecho bastante bien. Y hasta se ha ganado en la titularidad dentro del equipo italiano. Un jugador bastante desequilibrante desde la banda derecha. Un jugador que suele subir bastante. Suele lo que se dice hacer la banda. O sea llegar hasta el final de la banda. Y que con una formación de cinco defensores dentro del Udinese. Le sirve bastante esto de poder tener mucha más libertad a la hora de atacar. En la selección argentina esto lo ha hecho bastante bastante bien. También un jugador que suele pasar la mitad de la cancha. Que es algo que a los laterales le costaba bastante dentro de la era Scaloni. Como lo pudimos ver con Talia Fico. Que quizás no era un jugador que atacara mucho durante todo el partido. Sino que era un jugador más de repliegue. Más de intentar quedarse por detrás de la línea del medio campo. Que a la selección argentina eso no le sirve para nada. Principalmente por esto es por lo que Nahuel Molina en su momento como dijo Scaloni. Que le había sorprendido bastante el nivel que estaba teniendo. Y que algunos rumoreaban de que era demasiado pibe. De que no tenía que estar en la lista. De que no iba a quedar en la lista directamente. Algunos decían. Y que finalmente contra todo proelóstico terminó haciendo partidos muy muy buenos. Demostrando todo lo que sabe él. Que quizás en el primer partido en el que llega a jugar no tiene mucha participación. Porque termina entrando ya casi terminando el partido. Pero después cuando le dieron titularidad. Le dieron mucha más confianza desde la parte de Scaloni. Ahí se notó muchísimo más. Un jugador muy muy desequilibrante. Que suele ayudar muchísimo a la creación. A la triangulación sobre todo. Ya que es una pieza de descargue. En cuanto a poder pasarle la pelota. En cuanto a que él suele pasar muy muy bien la pelota. Y esto a la selección le sirve bastante. Por ejemplo en el último partido en el que llegó a jugar. Estoy grabando justo esto antes de lo que podría llegar a ser el partido contra Bolivia. Y en el partido contra Paraguay. Perdió la pelota únicamente 9 veces en todo el partido. Un número bastante bueno. Teniendo en cuenta que tocó la pelota 75 veces en todo el partido. Estamos hablando de que es un jugador que suele estar muy muy pendiente. O ser una pieza de descargue. En cuanto a la creación de juego. Estuvo jugando todo el partido sobre la banda derecha. También subiendo bastante en ataque. Y ayudando muchísimo a la hora de llegar al arco rival. Cuando los jugadores no suelen subir. No acompañan las diferentes jugadas. Nahuel Molina es un jugador que suele hacer esto. Y suele acompañar para también ser una referencia en ataque. Que como vimos en el Udinese. Lo sabe hacer bastante bien. Como dije en el canal principal en un video que hice sobre él. Es un jugador que empezó jugando como extremo. Dentro de lo que era las inferiores. O esta escuelita del Barcelona. Después cuando llega a Boca lo reconvierten en un lateral. Entonces estas cuestiones de ataque las tiene muy bien asimiladas. Un jugador muy bueno técnicamente. Que a la selección le podría venir muy muy bien de cara al futuro. Después por último tenemos a Guido Rodríguez. Un jugador que ha deslumbrado todo cuando le ha tocado jugar como 5. Un jugador que en líneas generales no le sirve de nada jugar en un W5 con Paredes. ¿Por qué? Porque Leandro Paredes es un jugador que querer estar pendiente al 100% de todo lo que pasa en el partido. Tiende a quedarse mucho más en el medio que Guido Rodríguez. Que queda mucho más relegado hacia la banda derecha. En este caso es justamente lo que pasó en este partido contra Paraguay. En el que el jugador argentino, en este caso Guido Rodríguez. Terminaba muy muy relegado hacia el costado derecho. Y casi no tenía participación en el juego argentino. Cuando le ha tocado jugar como único 5. Dentro de lo que fue el partido contra Uruguay. Lo ha hecho recontra recontra bien. Un jugador que se ha destacado muchísimo. Más allá del gol que hizo que Argentina ganara. Se destacó muchísimo desde la creación y desde el quite. Porque es un jugador que defensivamente tiene muy muy marcadas estas pautas. En la defensa. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse si quieren más videos como estos. Y nos vemos en un próximo video.